Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo ingrese a nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar Empecemos con nuestras informaciones Daniel Ortega amenaza a opositores con cadena perpetua Y les dice que no instaura la pena de muerte Porque hay tratados internacionales que se lo prohíben Mike Pompeo expresó que Ortega se está convirtiendo En el dictador contra el que luchó Así lo vemos en el siguiente reporte de 100% Noticias El secretario de Estados Unidos Mike Pompeo comparó al dictador Daniel Ortega con Anastasio Somoza Debido a que arremete y encarcela cualquier voz disidente En ocasión de 199 años de la independencia centroamericana Que se celebra este 15 de septiembre Según Pompeo, Daniel Ortega perdió legitimidad ante los nicaragüenses y comunidad internacional Por las constantes violaciones a los derechos humanos Arremete contra los críticos Encarcela activistas a favor de la democracia Y pisotea los derechos humanos Indicó En Río Blanco una pareja salió lesionada Luego de que se cayera una loseta de la casa en la que habitan Así lo vemos en el siguiente reporte de David Mendoza Loseta de una casa se desprendió Y una pareja que habita en la vivienda quedó soterrada Rápidamente los vecinos llegaron al lugar para sacarlos de los escombros Escuchamos un ruido que se había caído algo Entonces comencé a revisar mi casa y no vimos nada en la casa Entonces, pero por una ventana me di cuenta que era el vecino Que le había caído una loseta Entonces fue cuando salí a la calle y comencé a pedir ayuda a los vecinos Para que vinieramos a sacarlo Al lugar también llegaron los bomberos de la ciudad de Río Blanco Y los trasladaron al centro de salud de Nis Gutiérrez En donde la muchacha presenta una posible fractura Un trauma lumbar Y el varón, el esposo de ella está con diferentes golpes en el cuerpo Con una posible fractura también en el tobillo derecho Ambos fueron trasladados al centro de salud de Nis Gutiérrez Los cuales están estabilizados Como siempre nosotros los bomberos Sirviendo a la población Nosotros estamos preparados ante cualquier incidente Estamos trabajando las 24 horas del día Los 7 días de la semana, la hora que sea El hecho se registró en la calle del Comercio Les informó David Mendoza Encontrar guantes y mascarillas desechables en los vertederos de basura Se ha vuelto una de las problemáticas para enfrentar la contaminación del medio ambiente Detalles en el siguiente reporte de Jazmín Garavito Con la crisis sanitaria mundial causada por el COVID-19 Se ha constatado el aumento del consumo de mascarillas y guantes Los que se han convertido en nueva basura que afecta al medio ambiente Las problemáticas no son ni los guantes ni las mascarillas La problemática la somos nosotros mismos que dejamos tirados estos materiales en cualquier parte ¿Por qué? Porque después que lo utilizamos para prevenir lo que es el COVID-19 No somos responsables de depositarlo en la basura o en su lugar Un mensaje muy importante y una invitación para que usted después que lo utilice Lo eche en una bolsa y lo rotulen Para que así cuando llegue el camión de la basura Puedan ver que es un material contaminado Y no dejarlo tirado en cualquier parte Organizaciones ambientalistas han encontrado en diversas playas del mundo Miles de mascarillas usadas Esto no es la excepción en cauces y calles en Nicaragua Muchos de los ríos y de los océanos se están contaminando por estos materiales Recuerden que estos no se pueden reciclar y se tardan de degradar a más de 400 años Aquí lo que nos importa es que si sabemos que las mascarillas y los guantes Nos está ayudando a cuidar nuestra salud También es importante de que nosotros devolvamos al medio ambiente De cuidarlo, no dejar tiradas las mascarillas ni los guantes en cualquier lado Recuerden de que ahorita con el invierno están apareciendo en los cauces Muchos guantes, muchas mascarillas Nosotros somos responsables del uso y el manejo de estos desechos Las fuertes lluvias en Chontales dejaron dos fallecidos y varios heridos en el cementerio de Juigalpa Así lo vemos en el siguiente reporte de Marvin Miranda de Punto Noticioso Las lluvias caídas en Chontales desde el fin de semana ya dejan dos personas fallecidas Por sumersión, entre ellas un estudiante de la escuela normal de Juigalpa Originario de Camoapa, de nombre Juan José Arauz Hernández Y un adolescente de San Francisco de Coapa Toda esta situación que ha estado ocurriendo Marvin ahorita entre el fin de semana Bueno, estamos, vos viste el día de ayer Que la gran cantidad de lluvia que cayó en Juigalpa Y que ha estado cayendo en todo el país Que es parte pues del periodo de invierno que estamos viviendo Y como tenía libre el fin de semana pues él salió con unos amigos al río Y no se percantaron de la crecida de la quebrada de carga Que abusaron de eso y se metió y el agua lo arrastró Y sospeché que podía estar aquí Entonces me fui a buscarlo solo Hay otro amigo y con el amigo hicimos los recodos y yo lo encontramos Casualmente pues a él ¿En qué posición lo encontraste? Quedó cruzado en una raíz de un palo roble De igual manera, por las constantes lluvias han ocurrido tres accidentes de tránsito Dos ambulancias de Bluefields y un bus de transporte colectivo Estos sucesos dejaron cinco personas lesionadas La ambulancia está incrustada en el muro de allá para acá como de sur a norte Y parece que frenó y se le deslizó al chofer Y parece que los tres que venían Un paramédico, un familiar y el enfermo se harían golpeados todos Viene un caballito aquí y los dos vienen allí Pero el que va arriando aquí va un poquito más adelante Como miro que es el primero que voy a agarrar lo quise jalar un poquito Y que va a ser con la costada o le di al caballo Con todo y él, un muchacho, para no darle de frente ¿Es que el muchacho va a quebrar o no es cierto? Sí, ese aparejo le cayó a Tuto, con todo y la leña De las lluvias no escapó el cementerio de Juigalpa Aquí cayó un legendario árbol que provocó grandes daños en tumbas Y eso impulsó a familiares de deudos llegar al Camposanto Sí, gracias a Dios no tuvo ninguna afectación Como sé que está muy cercano al árbol, por eso vine a verificar mejor ¿Y a quién tiene que ser aportado? ¿Algún pariente? Sí, mis dos abuelitos y mi hermano Sí, está en buenas condiciones Solo algunas hojitas, algunas ramas llegaron Pero no afectaron a la obra Preocupante, o sea que Estos árboles parece que ya son viejos Y entonces la humedad La raíz no soporta tanta humedad Entonces tiende a caer, pues, como pasó ahorita Los integrantes de los órganos de rescates Han llamado a la población a la prudencia Y a no retar la naturaleza Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla Hace cinco años en Santa María de Pantasma Explotó una mochila bomba y dejó dos fallecidos Es hasta la fecha y los familiares siguen exigiendo justicia Detallejen el siguiente reporte de Sandra Martínez Un hecho que concernó a los pobladores del municipio de Santa María de Pantasma En el departamento de Ginoteca fue el ocurrido hace cinco años Donde explotó una mochila bomba Y donde perdieron la vida dos personas Que en su momento El ejército y la policía los vinculó Con presuntos grupos armados Doña Veneranda Peralta Rodríguez Esposa de don Modesto Duarte Se refiere a los hechos y lamenta Que nunca se hizo justicia Contra, pues, lo que pasó del sí Pero que ellos hayan venido A decir algo Investigar que por qué lo mataron Aquí no mató nada Del ejército ni la policía ¿De qué lo acusaron a don Modesto? Parece que lo acusaron de que él le ayudaba a la gente A lo mejor es haber sido eso Más Víctor Manuel fue una de las personas Que falleció hace cinco años Junto a don Modesto Su hijo resultó herido Hechos que aún siguen vivos Como que si fuera ayer Para esta familia Mi papá aquí lo agarraron Y lo torturaron Había un ejepalo de espina Que está allí Lo tuvieron amarrado Después lo llevaron para allá Y ya lo torturaron Porque Él pues ese día en la mañana La sangre estaba vivita Y aquí tenía dos puñaladas Mi papá puso una aquí Y otra aquí, miren Este brazo era quebrado Y una puñalada aquí En vez yo quisiera que Hiciera justicia por eso Para que haya un preso lechor Que hizo esto Yo no pido otra cosa Porque mi papá era este evangelio Miren Y una persona pues Que no andaba alzada en arma Aunque aún tienen miedo A las represalias Saúl Duarte Peralta Hijo de don Modesto Lamenta la impunidad Ante este caso A veces uno da miedo Porque usted sabe Que a veces la policía Y el ejército Pues no A uno pues lo mata Como un animal Más que todo Porque a ellos No los echan presa Pero Él me recibe hablar Pues la realidad Uno de las cosas Que pasa Organismos nacionales E internacionales Defensores de los derechos humanos Conocieron de este caso Condenando este crimen Ocurrido en el municipio De Santa María De Pantasma Departamento de Ginoteca Un 20 de enero Del año 2015 Hemos llegado al final De nuestras informaciones Gracias a todos ustedes Por estarnos acompañando En esta edición Les recuerda Que esté visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra en Facebook Instagram Twitter Y Youtube Así como también Invitarlos a que se suscriba A nuestro canal de Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda nuestros videos Y siempre se mantenga informado Le reiteramos Tome todas las medidas De prevención Frente al coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz Ni justicia